Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es ElifrontubiTuber Kadiatpress y hoy por parte de nuestro servidor todopoderoso el señor Drossdrossa veremos tres vídeos de animales que te dejarán pensando sin más que decir ¡comencemos! Vamos a ver qué nos trae ¿Qué pasó ahí? Los mascotas, los seres tan maravillosos que cierran cualquier grieta no importa que tú seas A y la otra persona Z Si era cierto Ustedes se pondrán de acuerdo en que a los animales hay que quererlos y protegerlos pero las mascotas pueden ser también musolini musolini señores a la verga un sectápedo su nombre es Brittany Ray y es una instagramer y youtuber ¿Qué hace qué? Brittany, al parecer, estaba en casa de su novio aprovechaba que no había casi nadie y se puso a grabar un vídeo ¿Pero esa música no tiene copyright? ¿Pero esa música no tiene copyright? a la verga Sí hay serpientes que aprenden a hacerlo no te preocupes no se hacen daño al caer porque sus huesos son flexibles atraída por la música de Brittany este animal solo quería ir a donde estaba la fiesta los dueños de estos animales al entender lo inteligentes y taimados que son optan por quitarle el manubrio a algunas puertas de la casa o del departamento ciertamente no quieren que la pitón ande molestando a los vecinos bueno, es verdad, es entendible qué feo, no, no qué feo, qué susto, no la vaina ahí, imagínate claramente existen animales que desarrollan conductas tóxicas suele ser culpa de los humanos que no saben criarlos y educarlos y la pluma y la pluma ay no así me lo y está perturbador es el oro, perturbador no 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 ni ni castrata obtenido en un foro feminista de internet que no quiero nombrar para no atraer polémicas Estaban intentando cancelar al loro Sus opiniones estaban divididas Entre quienes se indignaban por su conducta Y quienes se sentían absolutamente aterrorizadas por eso ¿Cómo aprendió esta conducta? ¿Quién se la enseñó? ¿Cuánto de lo que vimos lo aprendió de otra persona? ¿Y cuánto es comportamiento del loro? Un psicólogo de animales podría hacer toda una tesis Interesante, no sabía que había psicólogos para animales Para el video final vamos a hacer una excepción porque No es una mascota Se trata del ser más incomprendido del mundo El tiburón Pero el metraje es muy corto Por lo cual no hay que perder el tiempo y prestar atención Apenas se reproduzca ¿Qué pasó? Vamos a ver qué ocurre Hay gente que le tiene más terror a un tiburón Que a cualquier otra cosa literalmente Pero creo que incluso esas personas tienen que estar de acuerdo en que Acá la víctima no fue el ser humano La chica a bordo de la tabla de surf debe pesar fácilmente entre 60 y 70 kilos ¡Ojo! No sabemos cómo termina el metraje pues corta demasiado pronto Bueno, es verdad El resto de los acontecimientos a partir de acá son un misterio Quisiera que en la caja de comentarios todos escribieran ¿Qué creen que pensó el tiburón? ¡Aaah! ¡El c***o de tu madre, Mussolini de mi casa! ¡Ay no! Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras No, 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 no Y sí El condenado Mussolini tenía que aparecer, señores Tenía que aparecer Bueno, este es un video Muy corto, pero gracias por ver Espero con ansias Vamos a ver si logramos las mil suscriptores por este año En estos días voy a hacer un anuncio importante Creo que lo voy a hacer el sábado Sin más que decir A veces vuelvo al gimnasio también Pero bueno Sin más que decir Muchas gracias y nos vemos